4 estrategias de marketing digital para pintores de casas 1 marca la diferencia si quieres captar la atención del público muy importante y fundamental es darle un sello personal a tu trabajo con ayuda de estrategias clave 2 una página web debes tener una página web porque es muy probable que un pintor que si tenga una web logre ganar un nuevo cliente a un pintor que se quedó en la edad de piedra 3 posicionamiento seo colocar palabras claves en la estructura de tu sitio web hará que sea más fácil ubicarte y encontrarte en las primeras opciones del navegador 4 redes sociales su servicio este permite monitorear de una manera cómoda y efectiva las distintas campañas publicitarias que verás qué esperas para comenzar a dominar el marketing digital ven con nosotros 20 litz pro puntocom